En 2 Norte con 18 Oriente se instaló uno de los puntos de fiscalización vehicular. Allí equipos de la Autoridad Sanitaria verificaron el uso de permisos de desplazamiento, los cuales deben ser portados durante la cuarentena total en Talca. Este lunes fue el primer día hábil de Talca bajo esta medida restrictiva. Pese a esta situación, el flujo no mostró un mayor descenso, salvo en algunos puntos específicos del centro de la capital regional. Los esfuerzos serán redoblados para mitigar la movilidad. Sí, estamos sin duda fiscalizando mucho, van a ser cada vez más, se está reforzando con equipos de salud, también las distintas comunas, pero aquí reforzar lo que hemos dicho siempre, por más fiscalizadores que tengamos, si las personas no toman conciencia de lo que estamos viviendo, va a ser muy difícil disminuir la cantidad de casos, así que reforzar el llamado para que las personas asuman lo que estamos viviendo y sean muy conscientes que hay que hacer un esfuerzo adicional durante este tiempo producto de la pandemia que estamos viviendo. Uno de los puntos verificados por los equipos de fiscalización en terreno es la validez y pertinencia, tanto de los permisos únicos colectivos para salir a trabajar, como de los permisos temporales para abastecimiento o trámites. Esperemos que acá no se dé lo que se dio, por ejemplo, en Curicó, que nosotros tuvimos, muchas personas y lo pudimos comprobar que tenían, había como un fraude en el permiso, ya que en un permiso colectivo de una empresa había personas que no trabajaban en esa empresa, que generalmente eran familiares o amigos cercanos de las familias, dueños de esta empresa. Esperemos que eso no suceda acá y es por eso que también acá estamos trabajando con la inspección del trabajo, con la Ceremi del Trabajo, que también están fiscalizando la empresa y los permisos colectivos que ellos están dando. En consecuencia, será clave que un automovilista y sus pasajeros porten el permiso correspondiente y en caso de ir o volver a su trabajo, portar un certificado que valide su actividad si es esencial. De esta forma, se pretende controlar la cantidad de personas en las calles, cuya movilidad podría traducirse en más contagios por COVID-19.